No es el momento y acabo de pagar una casa y tengo muchos gastos, no puedo arriesgarme a entrar a un reality en el que no sé si voy a ganar o perder, entonces creo que si ganas te dan como 3 millones de pesos, 3 millones, 5 millones, no me acuerdo, pero les voy a ser honesta, yo sé generar esa cantidad de dinero en dos meses, sí, o sea, yo puedo generar ese dinero sola. Entonces, si yo entraría a la casa de los famosos, no sería por el dinero ni por el premio, sería por el rating, ok, pero bueno, chicas, es la respuesta, es la respuesta, no voy a entrar a la casa de los famosos, no digo que nunca voy a entrar, claro que sí entraría a la casa de los famosos, pero ahorita no, ahorita no, yo creo que entraría cuando tenga suficiente dinero en mi cuenta bancaria para poder entrar y no generar dinero en redes durante 3 meses. En este momento no me puedo dar lujo porque muchas personas que dependen de mí se quedarían sin trabajo, ok.